hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon head gold déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez realmente le pedí unos pocos puntos de salud durante la subida por la campana y no ha aprendido ningún movimiento, bombbull tampoco, gardi 7a tampoco, sausa tampoco dratti ya le enseñé, decidí enseñarle la mt pulso dragón y todos los movimientos están igual, igual que musculitos y dratti tiene a partir de experiencia porque está muy pequeñita y está muy lejos del resto del equipo y está muy lejos demasiado lejos y ahora como tengo una mt que enseñarle a un a cierto pokemon ya se lo tengo lista y se la voy a enseñar de inmediato y nada más y menos que rayo, bueno no le voy a enseñar a gardi 7a rayo porque su fuerte según su naturaleza le da mejor por ataque especial pero sin más ataque físico por ende voy a quitarle lo que es rayo carga o rayo sé que no se gana un posteo pero por lo menos tiene el rayo tiene un buen una buena potencia y una buena precisión y sin más decir, nos vamos ahora mismo a la cima de la torre campana por cierto, ah, aquí hay un objeto ups uff aquí hay un objeto una más poción algo me dice que la necesitaré más tarde y si, nos encontramos con un pokemon al menos gratis se gana experiencia junto con batechica y da y vuelta por si acaso lo aguanta aunque no lo creo ok, 29 aquí está, nivel 29 y voy a mostrarles voy a enseñarles voy a usar un cadáver medio raro para que vean la evolución de gratis aquí está, gratis está evolucionando está muy cercano por qué no aprovechar esa oportunidad ahora Dratty es un dragoner al parecer nuestro dragón pequeñito creció pero sigue siendo Dratty tengo 10 mira, mira lo que tengo 11 restaurator, 10 más pociones y 12 curas totales y objetos que curan los pepes en abundancia en los que aumentan los pepes en 2 y en los revives en 2 listo ahora sí mejor para que no sea tan largo voy a usar 5 solo 5 Ultra Balls y si no logra y logra taparlo entonces participará en la liga pero si no lo puedo atrapar con esos 5 Balls y después entonces no participa y listo ya está así para que sea menos complicado para que no se alargue el video tenemos más de vivir salta, 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 salta regrese se me fue listo 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver si acá me paso por esos transportadores así es la mecánica de los transportadores así es la mecánica de los transportadores más PS ese rollo de los transportadores aquí está una pokebola porqué no aprovechar una oportunidad para recoger pokebola aunque me salgan pokemon en el camino listo, nos vamos al transportador si, ya estamos acá en las escaleras, al fin, así que no, pero que, aquí hay más, y si al fin llegué aquí es donde recibiremos a Ho-Oh, cuando el ritmo de la danza ensayamos cada día se entrelace con las vibraciones de la campana que vos habéis entregado, o descenderá el cielo una vez más y le entregamos la campana clara y comienza la danza de las chicas kimono y resuenan las campanas, resuenan las campanas, y resuenan las campanas para llamar a Ho-Oh, y llega el pokemon arco iris, llega la torre, mira que majestuoso se ve y llega a Ho-Oh, un tempat a Ho, una entidad protectora que ha surcado los cielos desde tiempos remotos hasta hoy, pero muchos fueron los que lo invocaron y no tuvieron respuesta, pero sólo ahora la campana clara resuenan en armonía con el interior, en el interior de jonathan ha acudido a la llamada contemplar Ho-Oh, este gran momento jonathan, directamente Ho aguardaba a que alguien de vuestra valía se presentara ante él y si, nos enfrentamos a Ho-Oh, pero voy a guardar la partida por si las nos casan voy a tratar de atrapar a Ho-Oh sólo con 5 pokebolas, digo con 5 ultra balls esa es la regla tímica, que voy a poner, si no logro atraparla con esas 5 ultra balls, entonces me tocará que utilizar la master ball si logro atrapar a Ho-Oh con alguna de las ultra balls, entonces podría estar en el equipo y participar en la liga pero, si no llega a suceder, me toca correrme a la master ball, entonces no participa listo, comencemos Ho-Oh, y empezamos la batalla contra el ave fénix Ho, el legendario de la captura de Pokémon Gargol el legendario de la reya principal ejerce su presión, voy a ver si no lo veamos por saco todavía ah, fuego sagrado uy mira, mira toda esa animación wow, ah y encima nos quema otro Pokémon un Gratino voy a probar a Garbichetena a ver si logra debilitar a ese Ho-Oh voy a tirar Furias Dracoongon un paranormal, bueno, menos mal que no saquea musculitos aunque pudo haberlo abusado con base chica, pero bueno son cosas de Ho-Oh paranormal, vamos vamos Garbichetena, no te, no flinches, por favor ese es mi dragoncito, es mi dragoncito, es mi dragón no es dragón irónico, no? pero ya va a ser de chistes irónicos voy a... aclarar a Garbichetena con más foción si chica cayó llamarada estoy viendo muy bien el Movesete ojo, y fue una suerte que hacer rara, pero no es muy eficaz después de todo es tipo agua volador vamos, aguanta los Garbichetena y no flinches y tampoco debilites a Ho-Oh o debe tener muchos peces si, ahora es el momento de las Ultra Balls estas Pokeballas no van a participar en ese momento solo 5 Ultra Balls primera Ultra Ball ¿se captura o no se captura? no ah, me olvide curar a Ho-Oh bueno, tiene día soleado ya vi todos los movimientos normal, fuego sagrado, llamarada y día soleado no tiene nada volador, ni nada por el estilo voy a reservar sus punta ah, ok voy a usar la Ultra Balls aunque toque que sacrificar bueno, no según a Ultra Balls no sirve seguramente no quiere participar en la liga prefiere más la más otra cosa vamos a usar puedes aguantarlo momento voy a usar la Ultra Balls de nuevo y esa vez va a ser la tercera vamos a ver cuantas Ultra Balls tengo esa va a ser la cuarta parece que ni siquiera se mueve la Ultra Balls esa va a ser la definitiva si no se captura entonces lo capturo con un Master Balls y no participa en la liga bueno, si así lo quieres pues no voy a negárselo Master Balls será mi último recurso y no va a participar en ninguna liga ni en la primera en la primera vez ni en la segunda así de sencillo el Pokémon Arco Iris no va a tener Mote en otras palabras los Pokémon que van a estar en mi equipo ya van a son los que van a participar en la liga incluyendo a Drati me faltan 7 niveles para alcanzar por lo menos a Tichica y a Garbi 7 en A no solo habéis traído a juego ante vosotros sino que además habéis asimilado su fortaleza es una loable por esa me temo que no hay nada más que yo os pueda enseñar espero que sigáis progresando como hasta ahora durante vuestro triplo y si fue una gran batalla contra Ho pero Ho no quiso participar en la liga Ho va a quedarse en la caja al menos que nos ayude para vuelo por lo menos y si vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si le gustó pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete tu video todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes del experimento para enviarles saludos a Garbi 7 en A historia de terror con un con Willy y Juan Topo AMB muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y